Yo acabo de ver una cosita aquí. ¿Qué está pasando? Ven, mi amor, te estás ahogando. Ay, no, 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 no. Por favor. Como un ratoncito de campo, pero yo traje una servilleta para que solito se salga. Tampoco me va a brincar. A ver, a ver que se suba. Ahí va, ahí va. A ver. Súbete. Ahí va, ahí va, ahí va. Hasta me va a brincar, no mames. Lo salvamos. ¿Estás bien? ¿Estás bien, precioso? Ok, hermosura, bye. You better. Pobrecito ser. Ok, salte ya. Pobrecito ser. ¿Cómo puede ser este cerecito? Oye, ¿estás bien?